De nada vale hacer una potente estrategia de marketing con grandes caras y mucho ruido, mucha televisión y mucho ATL. Si después en el punto de venta no demuestras luego todo eso que has demostrado en una campaña genérica. Es excepcionalmente importante que estén alineados los valores de empresa, los procesos, cómo toman las decisiones con los valores de marca. Hemos cambiado la forma de consumir, no lo que consumimos sino cómo se consume. Y eso es la economía colaborativa, ponernos de acuerdo muchas personas y tener los medios como para poder colaborar a la hora de consumir y buscar nuevas formas de consumo. Cuando nosotros detectamos una mala experiencia de un cliente que sí que se comunica en una red social de forma activa, eso es un punto para que las empresas estén presentes, ataquen esa mala experiencia de cliente cuanto antes en ese momento que ocurre y lo subsanen de a sufera mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!